Música Ya había pasado mucho tiempo desde que no tenía una pelea tan emocionante Música Hola, soy Goku, los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones Música Se han excedido Los indignos no tienen un lugar en la historia ¿En serio? El destino está en nuestras manos Me parece que ya es hora de comenzar Esta batalla será mi obra maestra Cambiaremos el curso de la batalla La única manera de preguntarlo Es convirtiéndome en Super Saiyajin No habrá vuelta atrás Luchen o sean olvidados Luchen o sean olvidados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace mucho tiempo desde que no tenía una pelada tan emocionante! ¡Gracias! 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 ¡Aún no estoy mostrando mis mejores técnicas! ¡Prepárate, escuchadores y venganlos! ¡Gracias! 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 ¡¿Qué te pareció?! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora de atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora acabará con todo! ¡Suscríbete! 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 De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado ¡Me daré por vencido! ¡Suscríbete al canal! Es un honor luchar a su lado Tiempo de ganarnos nuestro lugar Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Creo que el saque no está mal ¡Suscríbete al canal! 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 No, Toll. No me agrada regresar aquí. Tomen su merecido. Muy bien, prepárate. ¡No! 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 Me faltó alguien. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. ¡No! ¡Victoria total! ¡No! 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 ¡Detengo! ¡Forte! ¡Explosivo de dragón! ¡No! 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 Atraviesen sus filas. Abracen la muerte. ¡No! 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 ¡Hey, Wade! Eres un experto cuando se te la compré. ¡Ahora es la historia! ¡Ablasten sus huesos! Los vivos desaparecerán. ¡No! 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 ¡Garuto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Vamos a fusionarnos a como del hogar! No te preocupes, nosotros no podemos perder. Además, pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin de Geta. ¡Garuto! 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 Yo no soy… ¡Ni Goku, ni Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Buenos horas para después de olvidar! ¡No vas en concentration! ¡Buenos horas para, bring kids up, bring Himalaya! Se aproxima la sombra. La guerra es eterna. Adelante. La guerra es eterna. 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 Ya tomé mi decisión. Renunciarás a tu sueño y a tu vida. La guerra es eterna. 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 ¡Gracias! No me agrada regresar aquí. Tome su merecido. Se lo tenía bien merecido. ¡Victoria total! ¡Gracias!